y con mucho gusto el día de hoy les presento a mariana quien trabaja en los proyectos muy buenos para los animalitos especialmente y mariana pues cómo estás mucho gusto yo soy mariana y básicamente la idea es presentarles el proyecto de las casitas que más gente se entere y las puedan hacer ellos o puedan unirse a la causa y ayudarme a recolectar para avanzar más rápido perfecto mariana ahorita tiene un proyecto en el que con cajas de tetra pack este va armando casitas para los perros entonces bueno aquí la invitación es primera que vengan a donar tetra pack y que más mariana ocupo mucho la cinta adhesiva como ésta me gustaría mucho que nos ayudaran con esto es lo que se ocupa demasiado y las casitas de tetra pack es muy importante que las traigan limpia y sin aplastar porque luego las traen sucias y en lo que se acumula ya se echaron a perder y aplastadas no nos sirven perfecto y como ven pues lleva una gran cantidad de tetra packs entonces por eso los estamos invitando a que donen además tienes otro proyecto el otro proyecto es agarro gatos de la calle o si los reportan y están enfermos también un tiempo tuve perros pero ya el espacio es muy pequeño ahorita en casa tengo 15 de esos 15 12 ya están esterilizados pero me faltan tres entonces igual si alguien gusta sumarse para padrinar alguna gata o con alimento es muy bienvenido perfecto bueno también está la invitación para que apoyen en esto de los gatitos oye mariana y otra cosa que quería preguntarte sobre las personas que están interesados en estas casitas tú usualmente que haces las regalas las donas las vendes no he venido ninguna lo único que pedí que pido yo principalmente es que vengan hasta acá por ella porque como puedes ver es muy voluminosa y yo no cuento con auto ni camioneta nada más que vengan por ella y ya si de ellos nada se traer cinta o tetra pack o alimento igual se los recibo muy bien perfecto y pues si es una experta mariana ya nos puso hace ratito a armar esta casita que están viendo y pues padrísimo la verdad es que es un proyecto muy bueno y además que sirve que no generamos tanta basura claro es como un proyecto ambientalista todo esto se va a la basura entonces es darle otro uso y el proyecto va enfocado más en los perros que están en calle que no tienen ningún techo porque pasa que por ejemplo un perro de interior lo rompe rápido porque tiene un techo seguro pero es como si los animalitos supieran porque hace unos meses instalé una en el seguro y duró bastante tiempo y dormían perros adentro entonces yo digo que tienen la conciencia de que es su refugio y no lo van a morder ni a romper por eso es muy importante que todo esté limpio porque si viene sucio el perro va a oler la leche y se lo va a tragar o yo las forro con costales de croqueta igual si no los lavo el perro huele y se lo va a comer entonces para que dure más tiene que estar limpio perfecto entonces bueno les reiteramos la invitación para que donen y bueno para todos aquellos que quieran ponerse en contacto contigo pues danos tus datos de contacto tengo una página que se llama la loca de los perros ahí me pueden encontrar en facebook como mariana vázquez y bueno mi celular creo que ya lo tienes o te lo digo si gustas compartirlo aquí triple 7 46 26 4 15 ahí me pueden contactar mariana pues muchas gracias por esta bonita labor que estás haciendo y a todos ustedes por favor apoyen con esta causa